Vamos Colombia El segundo de la tarde pasa murmurando y cantando en la distancia Me recuerda tantas cosas de mi vida queridas, remolino de nostalgias La calle es de mi vieja barranquilla, doradas por el sol y las arenas El caño saludando al Magdalena, con flores de bonitas patatillas Jardines con noches de serenata, faroles bajo la lunita grata Retetas de la plaza, el camellón y los palitos de matarratón Cuando el viento vagabundo de la tarde pasa murmurando y cantando en la distancia Me recuerda tantas cosas de mi vida queridas, remolino de nostalgias Los patios de guayaba y de ciruelo, las cumbias de mi pueblo currambero Amigos y cariños del ayer, la dulce casa que me vio nacer Recuerdos son de un tiempo ya pasado, imágenes que yo nunca he olvidado Y se han quedado escritas con amor, aquí muy dentro de mi corazón La calle es de mi vieja barranquilla, doradas por el sol y las arenas El caño saludando al Magdalena, con flores de bonitas patatillas Recuerdos son de un tiempo ya pasado, imágenes que yo nunca he olvidado Y se han quedado escritas con amor, aquí muy dentro de mi corazón Y se han quedado escritas con amor, aquí muy dentro de mi corazón